¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rea en un nuevo vídeo, esta vez os traigo un nuevo juego llamado Ori and the Blind Forest Este juego me habéis pedido muchísimo, últimamente todavía más y no podía incluirlo en el horario porque no tenía espacio Pero como llega diciembre y vamos a empezar con el doble vídeo diario, pues puedo incluir esta serie como serie extra de los lunes y los jueves A partir de ahora, durante todo diciembre y hasta que terminemos el juego, lo subiré los lunes y los jueves a las 9 de la noche hora española Como estáis pudiendo comprobar ahora, los Sims, que es la serie de esos días, sigue publicándose a las 6 como viene siendo habitual Así que bueno, vamos a empezar con este juego, yo no he visto nada más que la descripción de Steam que tiene el juego Y nada más, sé que Magian lo jugó y me dijo que le gustó muchísimo, así que entre lo que mi novio me dijo del juego más lo que me habéis dicho vosotros Creo que vamos a disfrutar este juego bastante He podido ver un poco por encima los vídeos que tiene Steam, que tiene un apartado gráfico brutal Vale, esto tiene que ser la partida de Magian, o sea, casi pasada al 100%, o sea, que viciado 7 horas y media es lo que nos llevará, lo que le llevó a él por lo menos, vamos a ver si somos más rápidos o más lentos que Magian Y bueno, pues lo he dicho, solo he visto que es un juego precioso a nivel gráfico y a nivel de banda sonora Así que vamos a ver qué pasa, cuál es la historia Qué potentosa la voz, ¿no? Bueno, vamos a ver Vale, o sea, me parece que la hojita esa Es Ori Porque dice que perdió a Ori en la tormenta y la hojita se ha desprendido del árbol La verdad es que de momento la banda sonora me flipa Vale, vale ¿Somos ese? ¿Puedo jugar? Uh Eh, vaya gordete, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Salta como a cámara lenta Nido de golondrinas ¿Podemos correr? Parece que no Porque el gordete no es Ori, ¿no? Entiendo que no En serio, mirad el agua O sea, mirad el agua Delante, detrás Cómo se mueven las hojas Qué pasada Oh 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 Qué bonito ¿Quién es Naru? ¿Naru soy yo? Mirad los dibujos Ah Qué sonido ¿Qué hace? Ostras Este se mueve rápido, ¿eh? A ver Vale, a ver Hace cosas No, vale Solo nos podemos mover y saltar Ay Qué gracioso Por favor ¿Quién nos ha dado? ¿Una mandarina? ¿Una manzana o qué? Vale Parece que va marcando los árboles Pero no sé muy bien ¿Por qué? Es precioso O sea, es Vale Parece que hemos acabado Con todas las mandarinas De los árboles Del otro lado Y ahora quieren llegar Hasta estos Y se construyen Ahí un puente Qué graciosos Por favor Buena tela Pues sí que habéis Bajado naranjas ¿No? Os habéis rayado Vamos Aquí el amigo Las coge así Con las dos manos ¿Qué está pasando? Soy yo Cogiendo Las mandarinas Me da miedo La voz del señor Me da miedo la voz del señor El árbol ese grande Del que Del que nos hemos desprendido ¿No? Pero el gordete No se está protegiendo Parece que eso es malo Vaya por Dios Ay se ha puesto todo mustio Y el amigo este El gordete Está como sucio Ostras Está todo reventado ¿Lo veis? Buah Está todo muerto Y el árbol grande Del fondo Parece que también Pero por qué Está todo mustio Igual no se lo cuenta Ahora el amigo Vale Ahí parece que quedan Unas pocas Vamos Vamos que queda Una mandarina No ha podido conseguir más Está todo reventado Ay le sonríen En plan de no quiero Gracias Mira que cara se queda Claro pero ese agujero El gordete No cabía ni de coña Vaya Pero solo quedan Esas mandarinas De ahí O sea Por mucho que te las llevaras Ahora todas Os tenéis que ir A otro sitio Está Está todo muerto Venga vamos Parece que ahora vemos Lo que hemos ido pasando Con él ¿No? Por Por todo esto Pero porque se ha muerto Todo O sea Pero por qué Uy 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 ¿Estáis viendo este primer plano Ahí? Esa araña maligna Extraña Esto me está dando muy mal rollo En realidad ¿Te llamas ¿Naru? Ah mira arriba Yo no me había fijado No me había fijado Que gracioso Como se sonríe ¿Se ha dormido? No me digas que se ha muerto Ay no por favor Ay no por favor Ay por favor Que se ha muerto Pero que no se ha dado a nosotros La última mandarina Y ha dicho que no quería Ay que agonía Que manera de empezar un juego Pobrecito Hombre sin razón Para quedarse Y porque no hay comida Está todo muerto Pero mira Es que está todo Todo fatal ¿Puedo moverme yo? Buah me muevo Me muevo fatal Buscando mi luz Pero ¿Quién es el que habla? No puedo ni saltar Ostras tengo que apretar Los botones más de una vez Para que haga las cosas Está todo reventado Ay por favor Ay hay Hay unas zarzas Con espinas Ay 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 por favor Ay de verdad Que angustia Me está dando O sea directamente ya No puedo andar Me voy arrastrando Las fuerzas de mi hijo Vale o sea Está hablando el bosque Por favor No va Se ha muerto Madre mía Empezamos el juego Muriendo Pero ¿Por qué? Jolín O sea Al morirse Le ha dado vida Al bosque O como está eso Y ya nos hemos pasado El juego Chicos Muchísimas gracias Que no Logro desbloqueado El viaje comienza Vale Partida guardada Ah vale Ahora vamos A ir todo rápido Mira Miro para abajo Me agacho Salto Eh ¿En serio? ¿Por qué se ha puesto pausa? He pulsado botón O sea He pulsado botón De izquierdo No sé por qué se ha puesto pausa Vale o sea Somos súper rápidos ¿Mantén qué? Ah Mantén pulsado Para saltar más alto O sea Si le pego así un poquito Salto un poquito Y si mantengo Voy más alto Vale Mantén pulsado S Y pulsa Para saltar a través de qué Es que la cosa La cosa ha ido muy rápido Ah vale Mantén pulsado S Y space para saltar a través de las plataformas O sea Esto es para bajar Pero ahí hay algo Encontraste un contenedor de luz pequeño La espiral se agregó a tú Encontra más contenedor de luz espiritual Para ganar rápidamente puntos de habilidad Ah vale Abajo Vale Vale ¿Por aquí podemos ir? Pero ¿Habrán cosas por arriba? Espérate ¿No puedo saltar? Ah Ah Vale Parece que todavía no llego Esto seguramente sea Que tengo que encontrar cosas Para ganar poderes Me darán doble salto Y entonces se abrirán Como que nuevas rutas Alternativas Supongo No quiero volisionar ¿Vale? ¿Puedo saltar? Bueno Estás por ahí No puedo ir No me atrevo a ir Yo de momento No sé si el agua me matará Pero no quiero intentar Esto ¿Encontraste un fragmento De vida? Juntalos para restaurar Tu vitalidad ¿Y esto hace algo? No Parece que solamente es ¡Ah! Encontraste una célula de energía Ahora puedes juntar Y usar más energía Recuerda que puedes usar energía Para crear un vínculo de alma Y guardar tu partida O sea que necesito energía Para guardar la partida Estamos fuera ¿No? Mantén pulsado E para crear un vínculo Y guardar tu partida Partida guardada Vale O sea como que ahí se ha quedado Una especie de checkpoint O algo así Entiendo Oye suena muy alto ¡Ah! La Virgen María Escúchame Que me ha asustado Que sonaba muy alto Encontraste luz espiritual Cuando llenes tu circulito Obtendrás un punto de habilidad Vale O sea es como la experiencia Y el contador de experiencia No tiene tampoco más misterio Vale Escúchame ¿Allá abajo hay algo? En lo profundo del busque Encontró lo que había perdido Vale Crea un vínculo de alma Y pulsa E Pero o sea pulsa E No era para grabar Para acceder a él Partida guardada ¿Y ahora qué? Pulsa E para acceder Al árbol de habilidades ¡Ostras! Pedrín Esta barra indica Cuanta luz espiritual Recolectó Ori Absorbe 36 más Para ganar otro punto de habilidad Vale Tengo un punto de habilidad Según entiendo yo ¿No? Y tenemos Estras 3 ramas Reavivar Permite reutilizar Los vínculos de alma Y reduce el tiempo de enfriamiento Yo es que de momento No me quiero poner nada Porque no sé realmente Que necesito La mayoría de las recompensas Flotan hacia Ori Eso me gusta Dispara 3 llamas Antes que tener que recargar Bueno de momento No me quiero poner nada Y luego puedo reiniciar Las habilidades Y todo eso ¿Qué pasa? ¿Por qué me muevo tan despacio? Pulsa para recoger la luz Como estáis viendo Estoy jugando con teclado y ratón Mi fuerza está regresando Soy hoy La luz y los ojos Del árbol Del espíritu Ah vale Me perdí en este valle Cuando ella Aflojó su agarre Puedo guiarte en tu viaje Si me permites acompañarte Es que me cayó Para escuchar la vocecita Que no parece que está Ningún idioma reconocible Pero es que es muy mona Pero no te muevas Oyes eso Ellos debieron seguirte Hasta aquí Pulsa repetidamente Vale Esto es como mi ataque Imagino No 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 Vale 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 correcto Correcto No quiero acceder Al árbol de habilidades Quiero matarlos a todos Guau 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 Loco Tranquilidad eh Su luz volverá a mi El árbol del espíritu Dijo estas palabras una vez Que se enfada En el árbol más allá De las cavernas Lo encontraremos Hay un camino más adelante Ostras Arboleda vacía 2% Leyenda de mapa Alternar jugador objetivo Vale Vale si Pero Y ahora como veo Otra vez todo eso Vale no Solo puedo acceder Vale Solo puedo acceder Al árbol de habilidades Cuando he hecho Una movida de estas Porque si pulso E Intenta cargar otro Y no lo voy a usar Porque aquí hay uno Vale de momento No lo quiero usar Habilidades Llama de espíritu De momento Esa es la que tenemos No tenemos más Sucesos del mundo Vale Muy bien Lo que quería ver Era mapa A ver Contabulador Vale contabulador Lo vemos Vale como estáis viendo Nos hemos dejado cositas Por aquí Pero es que creo que Por ahí no podíamos Nos podemos meter Debajo del agua Vale esto no parece Que consuma nada Que puedo matar Las florecillas Pues Pues dámelo todo Papi Vale vamos a ver ¿Puedo matar eso? Pues si que puedo Matar eso Entonces me puedo Me voy por otro sitio Lo bueno de volver Para atrás Vale ¿Qué pasa si me meto? No 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 Si que pasa Si que pasa Ahí arriba hay algo Vale van cayendo Vale la he perdido O sea No me voy a meter No me voy a meter ahí Porque paso Vale Entonces esto Lo puedo coger Ah es como un salto Vale Ya lo pillo Vale pero antes de subir Encontraste un fragmento De energía ¿De dónde lo he encontrado? No lo he visto Los fragmentos de energía Recargan el poder De las células De energía de Ori Obtuviste punto de habilidad Crea un vínculo De alma y tal Ahora voy Eh que quedan todavía cosas Vale Pero esto solo tengo uno ¿Esto qué es? Los pozos de espíritu Son las estructuras antiguas Conectadas por las raíces Del árbol del espíritu Usa tu Usa su luz Para restaurar tu fuerza Cuando estés agotado Parece que es una forma De curarte a lo bestia ¿No? Vale vamos a No se lo que vamos a hacer Pulsa Ah vale O sea además de tener Que gastar yo mi luz Puedo utilizar estos sitios Para guardar la partida Vale Entonces aquí puedo Aquí puedo pulsar la E Vale o sea De momento puedo coger Estas que quiera Pero luego claro Lo interesante sería Irnos por el Por el mismo Por el mismo árbol Intuyo que si no tengo la primera No puedo coger la segunda Y así sucesivamente Esta por ejemplo pone Que requiere ultra golpe Y ultra golpe es la anterior Vale Incrementa el daño Llama de espíritu Golpea cuatro objetivos A la vez Esta parece obviamente La de DPS ¿No? Hacer daño a muerte Permite a Ori Ven a través de los muros Para encontrar áreas ocultas Esta sería así como que Un poco la de utilidad ¿No? Defensa superior Reduce el daño Que infligen los enemigos Vale Tenemos aquí un poco de defensa Utilidad Y daño Vale La mayoría de recompensas Aparecen en el mapa Soy muy gumias Todo se ha dicho Dispara tres llamas Antes que tener que recargar Realmente no he tenido Que recargar en ningún momento Así que no sé Lo que significa Permite reutilizar Los vínculos de alma Y reduce el tiempo de enfriamiento Me da un poco igual De momento Así que vamos a hacer La de las recompensas Decisiones y más decisiones Logro desbloqueado Y esta también Me parece a mi De momento Soy una gumias Que flipas O sea que Dame de todo Pero no hay mapa ¿No? Vale Mira, mira, mira Mira, mira A lo mejor Es que por aquí arriba Encontramos algo ¿Cómo llego hasta ahí? Vale Yo me imagino Que me hará falta Un doble salto O algo así Vale Vamos a subir Vale Vamos a matar bichos Maravilloso A ver, a ver Vale A ver ¿Ahora podemos romper esto? No Pero podemos saltar Vale No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Vale De todas formas Aunque hubiéramos descubierto La forma de saltar antes Porque yo al pinchar Me he tirado para atrás Porque me daba todo el miedo No hubiéramos podido pasar Porque no teníamos La llamita esta Vale Aquí hay una roca Maltel shift Estaba pulsando Mayu ¿Sabes? Bueno, sí Shift y Mayu Es lo mismo Ja, ja Vale Vamos por aquí Encontraste una llave de piedra Las llaves de piedra Se usan para abrir puertas espirituales Recuerda que cada puerta espiritual Requerirá una cantidad diferente De llaves de piedra Vale Tenemos que llegar hasta aquí Esa es la gracia, ¿no? Vale Por aquí no hemos podido pasar Pero es que por aquí También había algo más Quiero saber Qué es lo que me he perdido Por atrás Vale Esto básicamente Va a tratar de explorar Exploración a muerte Vale Creo que No puedo subir Vale De momento No voy a poder subir Porque desde aquí No llego Vale Así que nada Ya volveremos En otra ocasión Me imagino que en algún momento Me darán un salto potente O algo así ¡Wa, wa, 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 wa! No me había fijado, loco Vale Por abajo hay cosas Que lo estoy viendo ¿Qué es esto? Bueno De momento Si puedo pasar por aquí Vale Por arriba Vale Esa es la puerta Esa puerta espiritual Bloquea el camino La construyero como protección Antes de que todo se marchitara Las llaves de piedra Que necesitamos Deben estar cerca Para llegar al árbol del espíritu Debemos pasar Las cavernas del espíritu Que se encuentran Al otro lado de esta puerta Vale ¿Nos dice cuántas llaves necesitamos? Dos La otra está allá arriba Vale Pues vamos a por ella Así que vamos a volver por aquí Todos los bichos Que haya Yo los mato ¿Eh? ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué fue eso? Vale Esto De momento Es el tutorial ¿Vale? Entonces es muy sencillito Todo Vale Una y dos Como mola Como mola Vale Hemos podido pasar Otra vez Pegó desde bastante lejos ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado? Ah, vale Cavernas del espíritu Y arboleda vacía En teoría tenemos que ir Por las cavernas del espíritu Esto No lo hemos dejado aquí Pero es que al meterme en el agua Yo, 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 yo Yo, yo, yo No, 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 no Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, mozos A mí no me vengáis aquí A tocarme la moral Yo me he metido antes en el agua Pero me ha hecho daño Entonces Vale Esto tampoco lo puedo romper ahora Quizá por aquí también podría haber llegado desde este lado Pero desde este lado no puedo saltar Esto de aquí me toca la moral No quiero meterme en el agua y morirme, ¿sabéis? ¿Qué es esto? Encontraste una célula de energía de vida Ahora puedes almacenar más vitalidad Encuentra más células de vida Para incrementar tu supervivencia O sea que tengo ahora, pues eso Más posibilidades de sobrevivir Vale Por abajo Por arriba no llego Así que vamos a ver por abajo Que realmente es por donde tenemos que ir En teoría Te reviento la cara, ¿eh? ¿Loco? Vale, apañado Cavernas del espíritu No me dan mucha confianza Esta people, ¿eh? Vale, dos llaves Teníamos que bajar Vale, todo correcto Esto llega muy lejos, ¿eh? Yo me quedo aquí Rompiéndolo todo Vale Vale Me gusta el rollo, ¿eh? Me gusta el rollo Es bastante guay Me gusta, me gusta La jugabilidad además está muy fácil No sé, es que me parece Que está un poco alto, ¿no? Ya me lo diréis vosotros Que ya sabéis que siempre Cuando empezamos un juego Pues hay que hacer Esas típicas pruebas De sonido y tal ¿Me puedo bajar? Sí Vale En algún momento Tendré que usarlo De la cosa ¿Qué es esto? Esto es un mapa de piedra Uno de los muchos marcadores Antiguos que damos Para trazar el bosque De nivel conforme crecía Falta una pieza Si encontramos El fragmento De mapa de piedra Podríamos ser capaces De repararlo Vale Pero no tengo Bueno, está aquí El fragmento En serio Ay, mirad ahí Lo que hay Claro, pero ¿Cómo llego allí? Esto Por lo visto Me voy a poder meter Debajo del agua Y yo no lo he hecho Pues no sé por qué Vale No La piedra Es algo Más Más interesante Vale He vuelto a salir Cosas por arriba A ver A lo mejor Sí que me puedo meter Y por qué ¿Por qué vuelto a salir Todo esto otra vez? ¿Puedo estar farmeando Experiencia infinita? Hay algo que no me cuadra Vale, me parece Ah, sí que puedo subir Sí que puedo subir Obtuviste un punto de habilidad Vale Lo que voy a hacer Es volver para atrás Porque O sea Lo del rollo de Lo del rollo este De Lo diré De meterse en el agua Se tiene que poder Lo que pasa es que Yo he debido De recibir daño Por Algún bicho Que había por debajo Y me he asustado Pensando que no podía Pero se debe de poder A la fuerza Vamos Yo creo que sí Vale Por ahí abajo Vamos a ver Mordiciones Lo que podía haber probado Vale Esto es para volver a saltar No, no, no Me hago daño O sea No es de coña Me hago daño Vale O sea Que si me hago daño No hay más Tu tía Vale Ya estamos por aquí Vale Por aquí abajo estaba Lo del Este de piedra Vale Vamos a bajar Bueno Bajamos Bajamos Vuelven a ver Bichardos Otra vez No sé A mí Si me van a estar dando Trozos infinitos De cosas Yo lo cojo todo Vale Tenemos Por abajo Camino Por aquí está cerrado Por arriba no podemos ir Bueno Podemos ir Esto Esto es para saltar O para qué es esto No Esto no es para saltar Así que vamos para abajo Que parece que es el único camino Vamos a seguir Por aquí no podíamos continuar Vamos a ver que por aquí Bueno De todas formas Voy a abrir una cosa de estas Vale Y me voy a comprar Lo de las llamas Pero ya que estamos Las recompensas de vida Resonan al doble de vida Eso de momento No me interesa Ah toma por saco Camino por abajo No sé cómo vas a subir después Sinceramente os lo digo Yo me he tirado aquí Muy convencida de todo Vale Tengo miedo Lo he destruido todo Vale Vale Vamos bien Dámelo todo papi Dámelo todo Todito Mira allá arriba hay algo Me estoy metiendo en un sitio Muy turbio No sé Qué es esto Había alguien por aquí Cuando ella arrasaba Y asesinaba ¿Quién arrasaba Y asesinaba? La luz del árbol Del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón por la que Estábamos vivos La razón por la que Crecimos Tanto tiempo ha pasado Cuando empezamos a buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Y asesinados Por nuestro enemigo Ahora estos árboles Ancestrales Son todo lo que queda Acércate y siente La luz de Phil El espíritu Que vive dentro Aprendiste a usar Salto de muro Para usar esta habilidad Usa las flechas Hacia un muro Y pulsa Repentidamente Espacio Para saltar Hacia arriba Esto nos acaba De abrir Vínculo de alma Está listo Vale Yo creo que lo vamos A dejar aquí Es un buen momento La verdad Es que Me gusta muchísimo La jugabilidad Es Perfecta Súper chula Me encanta Es rápido Es sencillo Y encima Es súper bonito Así que si os ha gustado Dejar vuestra manita arriba Para que siga subiendo Esta serie Que a mi particularmente El juego Me está encantando Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo